¿Qué es la monja benedictina? ¿Qué es la monja benedictina? ¿Qué es la monja benedictina? La monja benedictina es bastante popular en los medios de izquierda y en los medios liberales porque encuentran en ella una religiosa que se ve digamos clásica, estándar, pero que es la primera en atacar las enseñanzas de la iglesia. Entonces recientemente en un blog norteamericano de izquierda que cubre temas religiosos desde una perspectiva estrictamente de izquierda que se llama Religion Unplugged y que sería la descripción o la traducción en español sería religión desenchufada o desconectada. Ella se pronuncia claramente a favor del aborto. Ahora comienza diciendo que ella no acepta el binario pro-choice, pro-life en Estados Unidos. La entrevista es en inglés, ella estudió en Estados Unidos, entonces maneja el inglés y ella niega que esté en medio de esta disyuntiva de si eres pro-choice o eres pro-life. Y que ella está de alguna manera por encima de esto, reconociendo las dificultades del tema bla bla bla, todos conocemos eso. Ella dice no soy pro-choice, no estoy a favor del aborto, pero reconozco que el tema es complicado porque hay dos vidas en juego. Está la mamá, está el hijo, entonces hay dos vidas en juego, no se puede caer en esta simplificación. Religion Unplugged le hace una entrevista de las que se llaman softball, o sea una bolita suave para que pueda patearla bien. Y ella, digamos, comienza con una anécdota, la periodista que la entrevista, una periodista abortista, le pregunta ¿Qué piensas de lo que pasó con la congregación para religiosos? ¿Y qué es lo que pasó con la congregación para los religiosos? Teresa Forcadez, la religiosa, estaba en un programa de televisión secular, ¿no? Y para gran aplauso de la televisión del programa secular, ella dice tajantemente que toda mujer debería andar con una píldora el día siguiente en su bolsillo, ¿no? Entonces, miren lo que eso significa, ¿no? Significa que Teresa Forcadez está de acuerdo con que la gente, que las mujeres vayan por ahí fornicando, las mujeres jóvenes vayan fornicando, si todas las mujeres, no pienso que ella está asumiendo que todas las mujeres van a ser abortadas, ¿no? No, ella piensa que todas las mujeres tendrían que estar teniendo relaciones sexuales. Eso es, esa es la aproximación integral a la sexualidad, integral a la visión integral profunda del catecismo de la iglesia católica o de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Por ejemplo, absolutamente no. Entonces, ella está asumiendo, mira, todo el mundo fornica, sobre eso no hay que hacer nada. Pero lo que podemos hacer es, en vez de enseñarles el valor de la castidad, es decirles que lleven una píldora el día siguiente en el bolsillo y según sus propias palabras, porque esas píldoras reducen, reducen las posibilidades de embarazo. Ojo, la píldora del día siguiente o la llamada opción B, ¿no? Como la llaman algunos, es una píldora que tiene tres efectos y el tercero de esos efectos es el impedir la implantación de un óvulo fecundado, que según Forcades, cuando dice sí, hay nacimiento, hay un ser humano desde la concepción, ella está aprobando el aborto. Una persona que dice eso está aprobando el aborto. Cuenta como el Vaticano le envió la congregación para los religiosos, le envió un pedido de corrección y que ella decidió no corregirse porque está a favor de lo que había dicho, que en algunas circunstancias el aborto es legítimo. Eso es ser pro-aborto, eso no es ver las cosas de una manera complicada, ponerse por encima. Ese es estar a favor del aborto, del aborto en determinadas circunstancias, no en todas las circunstancias, todo lo que quieras, pero eso definitivamente no es prohibida y en consecuencia está a favor del aborto. Pero vamos a verlo más claramente todavía, porque le preguntan, oye, ¿y qué cosa respondiste a la congregación? Decidió responder a la congregación con unos argumentos que según ella son argumentos que son legítimos desde el punto de vista teológico y que eso es lo que habría silenciado al Vaticano, porque el Vaticano nunca más le volvió a escribir. Entonces, la verdad es que voy a explicar qué cosa es la respuesta de Forcades, explicando cómo Teresa Forcades ha caído en tres falacias fundamentales. Recordemos lo que significa una falacia. Una falacia es presentar argumentos aparentemente lógicos, que son fundamentalmente emocionales emocionales o retóricos y que no son argumentos verdaderos, o sea, son mentiras disfrazadas de verdad. Entonces, en primer lugar, Forcades abundantemente recurre a la falacia de autoridad. Comencemos por ahí. ¿Por qué? Porque Forcades estudió medicina en la universidad en Buffalo, en New York, y ejerció tres años de medicina en entidades académicas y médicas, que en realidad son de segundo o tercer rango. Entonces, digamos, no es que ella haya tenido una gran experiencia médica. La universidad donde estudió tampoco es una universidad importante. Pero con esto, la entrevistadora y Forcades quieren presentarse como alguien que tiene autoridad, porque no solamente es monja, no solamente sabe teología, no solamente sabe filosofía, que no la sabe bien, como vamos a demostrar, pero que el hecho de ser médica le da una autoridad que en realidad no le corresponde. ¿Y por qué no le corresponde? Porque hay doctores médicos que son muchos más calificados que ella, tanto en medicina como en filosofía, que discrepan abiertamente de ella, ¿no? Como por ejemplo, me pongo a pensar en la recientemente conversa Christine Collier, esta médica de primera talla que, si ustedes saben, hace pocas semanas fue la invitada de honor de la graduación de médicos de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos y que algún grupo, que un grupo de estudiantes UOC se pusieron de pie y se largaron de la ceremonia porque consideraron que resultaba, entre comillas, insultante que Christine Collier, que tiene siete años de convertida, de ser atea, y que su conversión la ha llevado a ser provida médica de primera talla, no una médica de la Universidad de Báfalo, con todo respeto, de la Universidad de Michigan. Miren ustedes cuáles son las facultades de medicina y el peso que venir de la Universidad de Michigan significa, ¿no? Entonces, esa es la primera falacia. Hay médicos, pensemos en el genetista que también era filósofo y pensador, Jerome Legend, que está en proceso de beatificación y que fue hecho por el Papa San Juan Pablo II, el primer presidente de la Pontificia Academia para la Vida, ¿no? Entonces, que además descubrió y determinó la existencia del síndrome de Down, o sea, mejor dicho, cómo se reconoce genéticamente. Entonces, Forcada después con su estudio de medicina y sus tres añitos de práctica, no le llegan ni al calcetín, pues a este y muchos otros médicos, ¿no? Entonces, no tiene una autoridad médica, el hecho de ser alguien que estudió medicina no le concede ninguna autoridad adicional sobre el tema. La segunda es la falacia de inteligibilidad, ¿no? Este, acá Forcades dice que le respondió al Vaticano, y la cito textualmente, ¿ah? con un caso rigoroso de teología a favor de los derechos del aborto, que según ella son compatibles con el Evangelio y son defensibles al interior de la Iglesia. Es decir, ella cree que tiene un argumento que es rigurosamente teológico, ¿no? Ojo, rigurosamente teológico a favor de los derechos del aborto, a favor de los derechos del aborto. O sea, eso es lo que dice Arreligio Namplat. ¿Cómo puede decir que ella está por encima del debate si presenta un argumento a favor de los derechos del aborto? Que son, en sus propias palabras, abro comillas, compatibles con el Evangelio, cierro comillas, y vuelvo a abrir ovillas, y defensible dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, esa es una total falacia, porque que use argumentos teológicos y filosóficos no significa que sean argumentos teológicos y filosóficos, porque ella lo llama. Vamos a ver cómo no lo son, ¿no? Y después, es importante entender que estos argumentos de ninguna manera son ni compatibles con el Evangelio, ni defensibles al interior de la Iglesia. Eso es lo que el lobby anticatólico pagado por la revista Playboy quiere hacerle creer a los cristianos. Forcade se está trabajando para la revista Playboy, que quiere que el aborto sea reconocido como algo que puede ser aceptado por los católicos. Y eso es mentira. Eso es lo que hacen Catholics for Choice, estos son los que están financiados por la revista Playboy, y el grupúsculo que ya está en vías de extinción de católicas por el derecho a decidir en América Latina, ¿no? Entonces, la falacia de inteligibilidad es falsa en Forcade, porque mejores que los argumentos presentados por Forcade están los argumentos presentados por teólogos y por teólogas mucho más serias y mejor reputados que ella, como por ejemplo Janet Smith, que es catedrática de uno de los seminarios más famosos intelectualmente de Estados Unidos, el Sacred Heart de Detroit, ¿no? Y precisamente, para los que saben más y mejor que Forcade, no hay tal ambigüedad respecto del aborto y sus argumentos no son ni modernos ni ingeniosos. Más bien, son anticuados y superficiales, ¿no? Y acá les explico por qué, porque ustedes pueden decir, bueno Alejandro, pero estás utilizando adjetivos, ¿no? Esta gente sabe más que ella. No, 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 vamos ahora al corazón de su argumento. El argumento que ella dice que es teológico y bíblico, y que no lo es, es un sofisma, o sea, una falsedad en la que hay un juego de conceptos para oscurecer la verdad, y que no tiene nada de teológico ni filosófico, sino que es un artificio intelectual. Y lo leo textualmente de la entrevista con Religion Unplugged porque Forcade descarta a sus críticos diciendo que la juzgan injustamente y que la condenan y que ella está, este, que físicamente le hace mal, ¿no? Este, leer que la digan pro-abortista o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hermana Forcade, a mí me da gana de vomitar cuando leo que usted defiende el aborto con estos argumentos tan estúpidos e infantiles, ¿no? Y leo su ejemplo, lo leo textualmente, y este es lo que ella dice que le envió al Vaticano. Lo leo textualmente. En mi ejemplo, o sea, el que mandó al Vaticano, es el de un padre, presten atención, es el de un padre que tiene un hijo, y el niño necesita un trasplante de riñón para sobrevivir. Mi pregunta es, ¿está lista la iglesia para obligar al padre, bajo pena de prisión o excomunión, a dar el riñón al niño? Es decir, la iglesia puede obligar, no sé de dónde saca prisión, porque la iglesia no mete en la cárcel a nadie, pero excomunión, por ejemplo, si el papá no le da el riñón al niño. La respuesta, la iglesia no lo es. Acá sigue hablando Forcade, la iglesia no lo es. Sigue diciendo Forcade, la iglesia católica puede decirle al padre que es recomendable que done el riñón, pero no hará sentir al padre que toda la ira de Dios va a caer sobre él, si no ofrece un poco de su cuerpo para salvar la vida de su hijo. No, la iglesia no lo está haciendo. Ese es el argumento de Forcade, ¿sá? Parece inteligente, no, claro. Entonces, ¿por qué obligar a una mamá que siga teniendo su bebé? Sí. La iglesia no obliga a que un papá le done el riñón. Y ella sigue diciendo no es por nada, porque si se va así, o sea, si se va obligándolo pues a los, obligando a un padre, se abre el camino a la instrumentalización del ser humano y se puede terminar justificando todo tipo de abusos, como sacrificar a una persona para salvar a unas cuantas repartiendo los órganos de esa persona, los pulmones, ambos riñones, el corazón. Así que la respuesta es no. La iglesia no obliga a un padre bajo amenaza de excomunión y sin embargo el peligro para la vida del padre de dar un riñón a su hijo o hija es mucho menor que el peligro de que una mujer en ciertas circunstancias tenga un hijo, el embarazo. Ella podría estar arriesgando su vida. Entonces, ¡ojo! ¿Qué tal argumento? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué tal argumento? Claro, así como no obligamos que un papá dé el riñón, no podemos olvidar, no podemos obligar a una mujer a que dé vida a un hijo cuando el embarazo es peligroso, ¿no? Bueno, ¿qué cosa resulta, hermanos? Que el argumento de la donación del riñón es un argumento viejo. Entonces, acá Forcade se presenta como que ella vino con... es un argumento viejo, ¿no? Es más, se conoce como the kidney donation argument y muchos consideran que este argumento, ¿no? Que ya es viejo, como digo, tiene como 10 años, es un argumento que sea válido para la... que sea válido para favorecer el aborto. Es más, aquellos que están a favor de la vida dicen, oye, este argumento es bastante malo, ¿no? De hecho, es una versión más simple y menos inteligente que otro argumento que yo alguna vez expliqué, ¿no? Y que fue un argumento famoso desarrollado por una famosa eticista abortista que se llama Judith Jarvis Thompson, ¿no? Judith, T-H, Jarvis, J-A-R-V-I-S y Thompson, como se escribe con TH, ¿no? Judith Jarvis Thompson. Y ella ya utilizó lo que se llama la analogía del violinista. Esta analogía del violinista, ¿no? Ustedes la pueden buscar porque yo ya la he explicado y he explicado por qué es completamente falaz, ¿no? Pero en resumen consiste que una mujer de pronto despierta y descubre que la han conectado a un violinista y que ella, este gran violinista, que es un hombre muy famoso, muy importante, ¿no? Es decir, no es un tipo cualquiera, por eso se llama el violinista, es un violinista famoso, imagínense, el mejor del mundo. Y a esta mujer le dicen, oye, ¿sabes qué? Te demayaste o perdiste la conciencia y este violinista no puede seguir viviendo si no está conectado a ti. Y como nadie puede obligarla a seguir conectada a ese violinista, ¿no? Ese es su argumento. Y este argumento y como este argumento fácilmente se demuestra que es una total falacia, ¿no? Un sofisma, ya lo he desarrollado en uno de mis puntos de vista. Vayan ustedes, el argumento del violinista en palabrasdefe.com, palabrasdefe.com, y allí lo van a encontrar en uno de mis puntos de vista pasado. Entonces, acá, si el argumento del violinista, que es mejor que el del donante de riñón, es un argumento que los provida hace años que han respondido, y muy pocos por aborto lo vuelven a repetir, el de la donación del riñón es peor todavía. Porque, les explico cuál es la analogía. En la, en la, este, en el caso que plantea Forcades, ¿no? De que nadie puede obligar, la iglesia no obliga al papá a que le done un riñón, ¿no? Él es, no es equivalente a que obliguen a una mujer a vivir, porque hay una gran diferencia entre un papá con un riñón, o un ser humano con sus distintos órganos, a los que, al que hay que matar, como pone en el caso extremo, este, Forcades, dice, si instrumentalizamos a las personas, podríamos pedirle a un tipo, oye, ¿sabes qué? Te matamos, y tus, porque tus órganos van a dar vida a, a, a varias personas. Entonces, tú eres un solo individuo, mientras que varias personas podrían vivir si usamos tu hígado, tus riñones, tu, tu, tu corazón, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que Forcades se está comparando peras con, 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 con chicle, con, con, con gómez más caro, o sea, ni siquiera digo peras con naranjas, no, manzadas con naranjas, ¿ok? Está complicado, dos cosas que parecen similares, pero que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Por qué? Porque el embarazo no establece una relación externa o electiva para la mujer con el hijo, porque a diferencia del padre con el niño con, este, con, con una deficiencia renal, ¿no? Es que la deficiencia renal del niño es independiente del padre. El padre puede ayudarlo, pero es independiente del padre, ¿no? Entonces, el, en el caso del niño que está dentro de la mujer, no es independiente, ¿no? Por eso que la analogía de el violinista conectado a la mujer, en la, la analogía anti-vida, ¿no? Por aborto es mejor. Esta del riñón es malísima, porque la pregunta es, si es que el niño estuviera conectado al riñón, conectado al riñón, la iglesia permitiría que ese papá, o sea, que estuviera conectado al riñón del papá, ¿no? O sea, que dependiera del papá. Y que ya está dependiendo, su vida ya está dependiendo directamente del papá, biológica y físicamente, ¿no? Porque en el caso de la donación del, del, del riñón, depende de, en un sentido, depende emocionalmente, depende afectivamente, ¿no? Pero no depende física y biológicamente como depende un niño que está dentro del vientre de la madre. Entonces, el, el papá, la iglesia aceptaría que el papá diga, oye, ¿sabes qué? Tú eres un colgajo acá, estás, 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 este, estás siendo un parásito, o sea, un parásito muy querido, con, 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 con un gran valor, la vida, que es todo lo que defiende Forcades, ¿no? El niño, desde el momento de la concepción, es una vida, la iglesia la defiende, patati patata, pero al final de la historia eres un parásito, ¿no? Que eso es lo que la analogía del violinista establece, este violinista está viviendo de mí, ¿no? Entonces, la iglesia estaría de acuerdo con que este papá agarrara un cuchillo y se lo clavara en el corazón al hijo, porque esa es la analogía verdadera de lo que significa el aborto. Forcades está creando una analogía que no tiene nada que ver con una mujer embarazada, porque el niño que, cuyo papá le puede dar un riñón, no está biológicamente dependiendo en ese momento del papá. Entonces, no hay ninguna instrumentalización, no hay ninguna no hay ninguna crueldad acá, y por si acaso, en las ocasiones en que la vida de la madre está en riesgo, existen procedimientos que pueden tener como efecto la muerte del concebido, ¿no? Pero eso no significa un aborto, por ejemplo, la remoción de una trompa del falopio a raíz de un embarazo ectópico. Eso no es algo que la iglesia prohíbe, porque no es la búsqueda específica de un aborto. Entonces, cuando Forcades dice, no podemos instrumentalizar la mujer, acá su vida está... Cuando la vida de la mujer está en riesgo, que por si acaso, la mayoría de los casos es por un mal manejo médico, porque médicamente cada vez son menores estas posibilidades, entonces Forcades está creando una comparación completamente falsa, y que ella le haga creer como le hizo creer a la periodista ignorante de Religion Unplugged, que a ella se le ocurrió este argumento, ¿no? y que ese argumento dejó callado al Vaticano. Sí, este es un argumento teológico y bíblico. ¿Dónde está el argumento teológico en esto? O sea, es un argumento tan absurdo como el del ateo que dice, dile a Dios que haga una piedra tan grande que ni él mismo la pueda mover. Dile a Dios que haga una piedra tan grande que ni él mismo la pueda mover. Entonces, claro, ellos dicen, si no puede hacer una piedra tan grande, entonces no es Dios, porque no es omnipotente. Y si es capaz de hacer una piedra tan grande que él mismo no la pueda mover, entonces no es Dios, porque no es omnipotente, porque no puede mover la piedra que él ha creado. Entonces, conclusión, imagínense, dice si el logismo lógico es estúpido, hay gente que dice, por eso es que soy ateo, porque Dios no puede existir. Ese es exactamente el tipo de bajo nivel argumentativo de Forcades. Entonces, supongamos que Forcades efectivamente no robó este argumento, que, como digo, está circulando hace más de 10 años. Hermanos, ustedes hagan una búsqueda en Google, no lo he visto en español, el argumento de la donación de, pero busquen The Kidney Donation Argument. Busquen The Kidney Donation Argument. Y van a ver que este argumento es viejísimo, y que las organizaciones prohibidas, incluso organizaciones de estudiantes, o sea, de chiquillos, han respondido a este argumento diciendo, es una falacia, no se compara una cosa con otra, no son lo mismo, y Forcades simplemente ha sido capaz, capaz de engañar a alguien, pues, cándida, y completamente inocente en esto, como es la periodista que le entrevistó, que le debe haber parecido, este es genial, le tapó la boca al Vaticano, pues no le ha tapado la boca ni a un estudiante. Y como digo, de estos 10 años. Entonces, como decía, la hermana Forcades ha recurrido a la falacia de autoridad, luego a la falacia de inteligibilidad, o sea, de creer que este argumento es un argumento filosófico y teológico compatible y defendible al interior de la iglesia. Mentira, es una farsa infantil. Y en tercer lugar está la falacia de la posición intermedia. Por si acaso, la iglesia tiene una posición prohibida, y yo tengo esa posición prohibida, hay una vida, hay un nacimiento, pero el Estado no puede, no puede, las leyes no pueden ser impuestas, el Estado no tiene nada que hacer con las leyes prohibidas, porque no deberían existir para permitir la flexibilidad, entre comillas. Flexibilidad para acá, para abortar. Ella pide la flexibilidad para abortar. El Estado no debería legislar. Bueno, ¿por qué el Estado entonces sí debería legislar para punir asesinatos, para castigar asesinatos? Cuando hay múltiples variables, ¿no? Hay múltiples variables. Mira, esta persona empujó a esta otra persona, y estaban jugando, estaban bromeando, los dos se estaban empujando. Uno de ellos, que estaba en el juego, se resbaló y se golpeó a la cabeza y se murió. Entonces, eso no podría ser considerado, pues, asesinato de primer grado. No, pero es asesinato culposo. O sea, sin intención, sin intención nada, sin intención, pero por una irresponsabilidad. Entonces, ¿por qué existen casualidades? ¿Por qué existen casos extremos? ¿Por qué la ley debería abstenerse de castigar el asesinato? No. Y Forká dice textualmente. Y dice textualmente, o sea, creer que ella puede estar por encima del pro-aborto o pro-vida en esta posición intermedia, como digo, la falacia de la posición intermedia, y que puede estar en el aire, después de este argumento ridículo, ¿no? De el riñón al niño, ¿no? Dice textualmente, y acá leo, ¿no? Hablando, pues, del caso del argumento, ¿no? Del riñón. Dice, aquí tenéis este caso muy particular de la mujer que tiene y debe gozar de todo este respeto en su dignidad, que puede encontrarse en conflicto con otra vida interior. La relación de una mujer embarazada y su hijo por nacer es una situación peculiar y única. Es un misterio. Y es mejor que dejes que Dios y la mujer lo resuelvan. No permitan que el Estado se mezcle en esto. Este es mi punto. Eso es lo que dice ella, este es mi punto. No tienes punto, Forkádez. No tienes punto. Te explico por qué. Hay una contradicción en términos de lo que tú mismo dices. Dices acá, aquí tenéis este caso muy particular de la mujer que tiene y debe gozar de todo este respeto en su dignidad. Ok, y cuando tú dices que ese niño no nacido es un ser humano, ¿tiene menos respeto en su dignidad? ¿Tiene menos respeto en su dignidad? Entonces, ¿qué es? ¿Es un ser humano o no es un ser humano? ¿Y su dignidad es menor? Y ella dice que puede encontrarse en conflicto con otra vida interior. ¿Otra vida interior? ¿Es otra vida humana? Forkádez, ¿es otra vida humana? Entonces dice, la relación de una mujer embarazada y su hijo por nacer es una situación peculiar y única. Efectivamente, es peculiar y única. Y si es peculiar y única, ¿por qué la comparas con la de un papá que tiene que donar su riñón a un hijo que ya ha nacido, a quien no le negó el nacimiento? ¿Por qué la comparas? Si es peculiar y única, ¿por qué la comparas? ¿Por qué la comparas o por qué no usaste el caso del violinista? Que es un poquito mejor, pero igual de falaz y descartable como argumento. Es un misterio y es mejor que dejes que Dios y la mujer lo resuelvan. ¿Que dejes que Dios y la mujer la resuelvan porque es un misterio? Forkádez, ¿cuántas cosas son un misterio? La vida humana es un misterio. ¿Y en consecuencia deberíamos dejar lo que Dios y otra persona lo decida? Entonces, con este criterio, Dios, que nos ha dado leyes, entre ellas la de no matarás por si no te has informado, y que la mujer lo resuelvan, esto significa que básicamente allí donde hay alguna cosa que tú consideras un misterio, la ley no debería existir. La sociedad no debería intervenir, no debería existir. Entonces, con esto yo puedo justificar la pena de muerte. Mira, este tipo asesinó a un hijo. Hay un misterio. Deja que la mamá del hijo que ha muerto decida. Y si quiere matar al tipejo que asesinó a su hijo, eso que queda entre Dios y ella. ¿Por qué no? Porque si Forkádez usa esa analogía del papá con el niño al que hay que darle un riñón, que como digo, no tiene nada que ver con un niño que ya está en el seno materno, dependiendo en ese instante y durante todo ese tiempo, ya de facto de la mujer. ¿Por qué no? Entonces, permitir que hagamos una, utilicemos la misma falacia para aplicarla a cualquier cosa. Así que cuando Forkádez dice ese es mi punto, no tiene punto. Y Forkádez no se puede ofender. Fíjate, Forkádez tiene todo el derecho de pensar lo que quiera. Y tiene el derecho de decir lo que quiera, incluyendo una cosa tan trágica, tan desidificante, tan vulgar, viniendo de una mujer que supuestamente vive la castidad y el celibato. No lo cuestiono. No lo cuestiono. Pero viniendo de una mujer que es capaz de decir todas las mujeres deberían andar con su píldora el día siguiente. Hablando a nombre de la iglesia, porque eso es lo que tú haces, Forkádez. Cuando hablas con tu hábito de religiosa, Forkádez no tiene punto. Y ella puede tener su propia opinión, como que, ok, que se distribuya las píldoras el día siguiente, que todas las mujeres vayan con... Supongo que también dices que todos los hombres, todos los varones, deberían ir con un preservativo en el bolsillo. Porque, a diferencia de la píldora del día siguiente, el preservativo, que es bastante falible, el preservativo ni siquiera tiene el tercer efecto abortivo. No es abortivo. Entonces, que todos los hombres vayan con un preservativo. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Porque eso sería machista, sería antimujer. ¿Por qué no? Es exactamente lo mismo. Impides el aborto, ¿no? Puedes tener sexo como perro, pero impides el aborto. Que una religiosa diga eso y que tú tengas esa opinión y otras, es tu derecho. ¿Por qué la santa sede no interviene? No es porque tú les has tapado la boca. Forcá, es por otros motivos. ¿Por qué no interviene? No me pregunten a mí. Porque normalmente en los comentarios que me hacen a mi punto de vista me preguntan eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no me pregunten porque yo no lo sé. Yo no soy el Vaticano. Pero que la madre Forcá, que la hermana Forcá no se ofenda cuando le digan que está a favor del aborto, porque esa es la verdad. que utilice diminutivos, que utilice términos relativistas, que utilice sofismas y falacias, no cambian el hecho de que cree que un bebé en el vientre materno, en determinadas circunstancias, se puede matar. Punto. Eso es lo que cree. Y que nadie se engañe. Porque esa es la realidad. Este punto de vista ha sido un poco largo, pero lo merecía. Que tengas un buen día.